Pentecostés. En este capítulo vamos a saber que el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo, aprender a invocarlo como el Señor y Dador de Vida, expresar con sus palabras y acciones la obra que el Espíritu Santo realiza en ellos. Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. ¡Bienvenidos! Escuchemos a Dios. Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo de 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Parecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí, por el asombro, comentaban. ¿Acaso los que hablan no son galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, Medos y Elemitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia, junto a Sirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí, y perplejos comentaban. ¿Qué significa esto? Otros se burlaban diciendo. ¿Han tomado demasiado vino? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles sintieron mucho miedo de arriesgar su vida, pues estaban seguros de que terminarían como su maestro. Realmente la muerte los había convertido en un grupo de cobardes que no sabían dar razón de lo que creían. Afortunadamente, todo cambió cuando en aquel Pentecostés Jesús cumplió la promesa que les había hecho de que les enviaría el Espíritu Santo. Nunca olvidaron los apóstoles aquel Pentecostés, pues en él se manifestó el Espíritu Santo de una forma sorprendente a través de unos signos que les manifestaban la gloria y el poder de Dios. ¿Recuerdan cuáles son los signos? Las lenguas de fuego. Significa el amor, la valentía y purificación que acaba con el miedo y el egoísmo y la ambición. El viento. Significa la fuerza del Espíritu y la vida, la respiración necesaria para vivir y realizar la misión. La diversidad de lenguas. Significa la unidad y la universalidad que da el Espíritu Santo a la Iglesia. Jesús muchas veces habló de él. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Lo presentó como el Espíritu de la verdad, el Consolador, el Defensor. Es la fuerza de Dios. Es Dios mismo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nos empuja a luchar contra el egoísmo y la desunión. Por él podemos perdonar, amar y servir. El Espíritu Santo es una prueba de amor y comunión. Jesús lo prometió. Es la iluminación del Espíritu Santo que hace posible proclamar a Jesús a todas partes sin miedo. Para poder realizar nuestro compromiso con Jesús en la comunidad y en la Iglesia, el Espíritu Santo nos da unas cualidades especiales, unos dones o regalos. Esos dones o regalos son temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que pueda desagradarle. Sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. La sabiduría nos fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escudriñar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del Dios mismo. Consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu Santo nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Fortaleza, este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe, nos da la perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen este don no se amedrentan ni se asustan frente a las amenazas o persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. Jesús tuvo mucho cuidado en siempre hacer toda la voluntad del Padre. Ciencia, es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Piedad, es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Después de recibir los siete dones del Espíritu Santo en el bautismo, el cristiano como árbol les damos fruto. Cuando el fruto está maduro, es dulce y bueno a la vista. Los doce frutos del Espíritu Santo. Amor o caridad. Quien da ese fruto hace ver a Cristo en su vida. Es quien permite actuar a Cristo en su vida. Si falta el amor, no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural, ningún mérito para la vida eterna, ninguna verdadera y completa felicidad. Alegría o gozo. Es el fruto que emana naturalmente del amor. Es como la luz del sol o el perfume de la flor o el calor del fuego. Esta alegría no se apaga en medio de los problemas. Todo lo contrario, crece y se robustece en medio de ellos, pues se hace más necesaria que nunca. Cuando se está en comunión con Dios, el Dios del amor, la persona es feliz y busca también hacer felices a los demás. Es una alegría que supera todo goce fundado en la carne o en las cosas materiales. La paz es la perfección de la alegría porque supone el goce de lo amado y lo amado por excelencia no puede ser otro sino Dios y de ahí la seguridad de la paz que brota de tener a Dios en el corazón. La paz nos hace ser personas serenas y mantiene al alma en posesión de una constante alegría a pesar de todo. Paciencia. Quien da ese fruto supera todas las turbaciones que implica la lucha permanente contra los enemigos del alma y sus fuerzas invisibles y visibles. También facilita un encuentro armonioso con las criaturas con las que nos relacionamos. La paciencia nos hace ser cristianos que se saben controlar e impide que seamos resentidos o vengativos. Este fruto ayuda a superar la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas y los sufrimientos de la vida. Longaminidad. Es el mismo coraje o el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Bondad. Es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo. Quien da ese fruto no critica mal sanamente y tampoco condena a los demás. Es más, ayuda a sanar a ejemplo de Jesucristo. La bondad infinita. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. Quien da ese fruto es cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de su sexualidad. Quien es casto, ya sea virgen o casado, experimenta la alegría de la íntima amistad de Dios. Felices los limpios de corazón porque verán a Dios. Continencia. Como indica su nombre, ayuda a contener o a tener a raya la concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse y en otros placeres de la vida terrenal. La santificación de estos instintos es ordenada por la continencia como consecuencia de la dignidad de los hijos de Dios que tenemos. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre. Modestia. Quien da este fruto excluye todo lo que sea áspero y mal educado. Este fruto se le nota al cristiano en el vestir, en el hablar, en su comportamiento, etc. Ayuda para que nuestros sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares. Ayuda a ser discreto y cuidadoso con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para los demás. Así como también a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser en medio de nuestra debilidad digna morada de Dios. Fidelidad. Quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta por miedo o vergüenza. La fidelidad es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer. Es firmeza para afianzarnos en ello y tener la seguridad de la verdad que creemos sin sentir dudas. Al dar este fruto estamos glorificando a Dios quien es la verdad absoluta. Mansedumbre. Ayuda a evitar la cólera y las reacciones violentas. Se opone a la ira y al rencor. Evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza. La mansedumbre hace al cristiano suave en sus palabras y en el trato frente a la prepotencia de alguien. Es el fruto que nos asemeja a Jesús, manso y humilde de corazón. La benignidad. Es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y ayuda a defender la verdad sabiendo discutir. Da una dulzura especial en el trato con los demás. Es una gran señal de la santidad de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. Los dones producen frutos con los cuales el hombre y la mujer comprenden el gran amor al Padre que los impulsa a construir una nueva sociedad basada en la verdad, la unidad y la esperanza. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.